¡Suscríbete al canal! Voy a leer el texto de Fabi, no esta mañana me he levantado pues tranquilamente y abro Whatsapp mientras paseo los perros para ir limpiándolo un poco, Edu, Edu, ¿has visto lo que ha pasado? Y yo, tío, estoy pasando los perros, no me he enterado de nada, entro a Instagram, publico, me voy, intento pasar pocas horas en las redes sociales, muy pocas horas en las redes sociales, me han puesto al día y luego ya he visto que al post de Fabi se ha unido pues probablemente todo el top 10 de CrossFit España, tanto de chicos como de chicas y todo el mundo opinando sobre... CrossFit España, sobre CrossFit y tengo unas primeras impresiones antes de reaccionar al post, ¿vale? Primero de todo, da la impresión de que ahora mismo es muy fácil atizar a CrossFit España, ¿no? Como que les ha salido muy... sale muy barato atizar a CrossFit España. Y no nos olvidemos de que CrossFit España no deja de ser uno de los brazos de CrossFit, o sea, al final aquí quien corta al bacarao es CrossFit. Es un poco, a ver que se me entienda el ejemplo, ¿no? Como cuando la comida está mala y te le quejas al camarero, cuando en verdad tendrías que quejar al cocinero. Sí que es cierto que, evidentemente, el tema este del que habla, que ahora hablaremos, pues sí, evidentemente las redes sociales de CrossFit España las lleva CrossFit España. Pero, a partir de ahí, la queja, por supuesto, porque esto son las redes sociales, se va animando, se va animando, se va animando, y aquí al final pilla todo Dios. Y es un poco como, sí, al final quien ha decidido la seguridad de precios, quien ha decidido tal, 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 no es CrossFit España, ¿no? Entonces sí que es cierto que ahora, me dice un amigo hoy, hostia, no tienen días tranquilos en el CrossFit España, digo, hostia, es verdad, digo, están pillando cada día que no veas. Bueno, a ver, me imagino que parte de su trabajo es, pues, lidiar con todos los problemas, consecuencia de la seguridad de precios, pero tampoco hace falta machacar más de la cuenta, ¿no? Y esto me lleva a un segundo problema, ¿no? Que es que, he dicho esta frase, ¿no? Como, tampoco hace falta machacarles más de la cuenta. Y he pensado, guau, esto suena a que estoy a favor de CrossFit, ¿no? Y claro, esto ya me posiciona, a mí, en el mapa mental que tengo, con una serie de nombres y de boxes que todos sabemos quiénes son, ¿no? Como, mira, este, este, el dudo este, que tiene seis afiliados, es como el otro y el él de aquí y la de allá, y es como de la, es un chupaculos de CrossFit y tal, ¿no? Porque eso está ocurriendo en este país, el dudo es un chupaculos de CrossFit, pero a su vez, y esto os juro por Dios, que no puedo enseñarlo, pero os juro por Dios, que he recibido mensajes de CrossFit mundial, o sea, en inglés, diciendo, este contenido vamos a tener que pasar a las tijerillas, ¿vale? De una forma no tan graciosa. Entonces, de repente digo cosas que me posicionan como, este es un anti-CrossFit, este nos quiere, nos quiere criticar, este no sé cuántos, y pienso, lo que soy es el más gilipollas de todos, porque he conseguido, tengo una virtud, he conseguido que los anti-CrossFit me vean como aliado a CrossFit, y los aliados a CrossFit me vean como anti-CrossFit, entonces, en verdad, lo que soy, soy el más gilipollas de este país, esto es lo que soy, ¿vale? Pero voy a seguir siendo la mucha honra, porque si ser el gilipollas más grande de este país, me convierte en que, como mínimo, no tengo un dogma, e intento postrarme ante las cosas de forma crítica, y si me gusta la compro, si no me gusta, me voy, y no me caso con nada ni con nadie, para siempre ni por siempre, simplemente miro a ver qué es lo que ocurre, y si mi grupo favorito de música de toda la vida saca un mal disco, voy a decir que es un mal disco, pero tampoco los voy a adaptar, simplemente, ok, este es un mal disco, no me lo voy a escuchar, y cuando vuelvan a sacar otro me lo voy a escuchar y no pasa nada, hago lo mismo con CrossFit, hago lo mismo con la música, y hago lo mismo con todo, ¿vale? Entonces, sí, efectivamente me convierte en la persona más gilipollas de este país, lo siento. O lo siento, no, es mi problema, soy el más gilipollas de este país. Pero bueno, vamos a ver qué ha dicho Fabi, y vamos a intentar, pues, con ese approach, con el approach de que cuando vea que hay algo en lo que estoy a favor de Fabi, algo en contra de CrossFit, los de CrossFit me maten, y si veo que hay algo en lo que Fabi no estoy a favor, me maten los anti-CrossFit, me laven los pro-CrossFit, y ya está, y así es la vida en la que hemos nacido, en la que hay siempre dos bandos, y no existe nada que no esté en uno o en otro, ¿vale? This is possible, posiblemente estés leyendo esto con los ojos pegados aún, me imagino que esto es por el cambio horario, si hay faltas de ortografía, soy así, disculpadme, ¿vale? Creo que esto está bien, bueno, creo que es muy humilde aceptar que habrá faltas de ortografía, me parece muy, un buen gesto de Fabi. No sé de polémica, no sé de hablar, menos aún de publicar cosas que pudieran comprometer algo malo, hacia mí o los míos, pero creo que en este caso no hay que callar por todos los que a diario sacrifican como, como, bueno, se pone como el portavoz de esta causa, ¿vale? Cojónuda. Me permito hablar, ¿ves? Me permito hablar por todos porque en más de una ocasión me habéis transmitido, que me escuchéis y ahí voy, venga. Y hubo un tiempo escuchando demasiado la misma frase, ¿se puede vivir del cróset en España? La palabra es sí, en mi caso, pero tengo la certeza de que en una mano cuento e incluso podría sobarme algún dedo. ¿Creéis que debería ser así? A mi parecer no, ¿vale? A ver, aquí hay un problema. Bueno, ¿se puede vivir del cróset en España? Por supuesto, yo vivo del cróset en España, me imagino, bueno, me imagino, evidentemente habla de ser atleta, de hecho aquí ya hay un sesgo muy claro, ¿no? O sea, es muy evidente, ¿no? Como los atletas mirarán para el beneficio y el rendimiento de los atletas, ¿no? Como si solo existieran ellos, los propietarios para los propietarios, los sentadores para los entrenadores, y aquí todo el mundo mira por su bien. Perfecto, está cojónudo, son las normas del juego. Muy bien. El problema no es este. Dice, la palabra, vale, se podría, vale, cuenta con los dedos de la mano, dice, ¿creéis que debería ser así? Es decir, ¿debería ser así que solo vivieran tampoco es del cróset? Mi opinión es que no. A mi parecer es que no. Vale, es que esto no importa. Es que no es un tema de lo que creemos que debería ser. Es que es como es. O sea, la vida no es como nos gustaría que fuera. La vida es como es. Y la vida en la que a día de hoy vivimos es una vida en la que la gente se polariza, como he dicho antes, y es una vida en la que el cróset es un deporte, lo siento mucho, de mierda. Es un deporte muy divertido, todo lo que digo, a nivel de repercusión mediática, no existe. Es que este deporte no existe. Entonces, no importa cómo creamos que debería ser. Importa cómo es. Y ahora mismo, este deporte le importa a muy poca gente. Y cuanto antes nos salgamos a la idea de ello, yo creo que mucho mejor. Sigamos. ¿Por qué os cuento esto? Porque necesitamos que despierten, que despierte el cróset español, que organiza competiciones anuales cualquier país, eso que lleva a una competición en Estados Unidos muchas aletas. No sé si es el país que organiza más competiciones, en España, pero bueno. Vale, lleva a muchas atletas a tal, que se sienten, incluyo, despreciados por todos los medios, que podrían impulsarnos a que nos conozca más gente, más marcas, en más sitios. Pero ¿qué pasa? Que somos el único país que existe en España que después de una competición en la lectorosa y la Budapalusa no nombre a todos los que representan su deporte. Vale, a ver. Despreciados por todos los medios. Es que aquí hay otro problema. Si nos referimos a medios aquí como medios de comunicación, es que tenemos que invertir el paradigma. No, a ver, a ver cómo me explico. No, mira, es exactamente lo mismo con la música otra vez. Vale, da igual, no hablo de música. No es los medios me sacan y eso me da repercusión. Es tengo repercusión y los medios me sacan. Es así. No viene el dinero y hace crecer al deporte. Crece el deporte y luego viene el dinero. Y cuanto antes entendamos esto, más felices viviremos. ¿Vale? Este deporte no lo va a hacer crecer nadie que no sea la audiencia. El interés genuino de la humanidad de querer verse peña haciendo thrusters y burkes. Hasta que no exista un interés genuino de gente, de ponerse delante de un dispositivo móvil a ver eventos de CrossFit, no habrá más dinero del que hay. Y mientras haya el dinero que hay, la repercusión va a seguir siendo la que es. Y desgraciadamente no podemos cambiar eso con más dinero. Es decir, más dinero no atraerá a más gente. Más gente atraerá más dinero. No sé si se entiende la lógica. Creo que es bastante claro. ¿No? Entonces, a ver, aquí es donde para mí la crítica se vuelve un tanto ambigua. ¿No? Mucha gente que me dice que el mercado español a nivel de marcas, presupuestos, sponsors, contratos es mucho más bajo. A ver, el mercado español es mucho más bajo que cualquier mercado competidor. Porque ahora hay países competidores. España es un país más pobre que en todo, no en CrossFit. O sea, tiene menos dinero en todo. Que Francia, que Alemania, que los países escandinavos, que Estados Unidos y Canadá. Que son como las principales potencias de CrossFit. No es que haya menos dinero en contratos en el mercado español de CrossFit. Hay menos dinero en todos los mercados. Es cierto, en el de las olivas, tal vez, que debemos ser punteros si comparamos con todos esos países. En los demás mercados hay menos dinero en España porque es un país más pobre que esos países. ¿Vale? Entonces, bueno, vale, está bien, entiendo el punto. ¿Acaso alguna, alguien duda de esto? Tal vez sea porque no sabemos hablar bien inglés. No, no creo que sea por no saber hablar inglés. Entonces, no voy a nombrar a ninguna atleta porque me dejaría alguno por nombrar. Pero para mí todos son importantes. Pero de verdad, ¿por qué en nuestro país no nos conocen? Bueno, ¿por qué no nos ayudan para que nos conozcan? ¿Vale? Otra vez. Claro, es tarea de CrossFit España que te conozcan o... Es el mismo círculo. ¿Vale? Y luego sigue hay una historia por aquí. Estas son de Sara. Vale, aquí está. Pienso dejarlo ya. Después de esta historia queda la polémica, por entre comillas, por mi parte zanjada. Solo buscamos y queremos cariño. Para mí es donde se vuelve verdaderamente ambigua la demanda, ¿no? Cariño desde CrossFit España. Y le estamos pidiendo a voces. Y he de deciros que algunas personas relacionadas con CrossFit España me han bloqueado y eliminado. Bueno, estos son problemas personales, da igual. Olvidaros de patrocinadores, de dinero, de fama, de medios, de televisión, televisivos, perdón. Lo que queremos es cariño de... Es que se había cortado parte de CrossFit España. Vale. Claro. Mi impresión es como... Vale. ¿Cuál es la demanda? ¿No? ¿Qué se está pidiendo? Cariño. Literalmente pone cariño. Y como reconocimiento, ¿no? Entonces, en verdad, todo esto para que te publiquen en un... Porque al final sí que es cierto que CrossFit España no ha hecho ningún post al respecto. También se puede argumentar que es que como el evento no era de CrossFit, no tenían por qué hacerlo. Pero luego también dirán que CrossFit marca mundial, que CrossFit Games, sí hizo publicaciones en las que se veían fotos de la Budapaluz. Y al final es como... Aquí un argumento infinito sobre argumento y contraargumento. Bueno. Pero al final, ¿cuál es la demanda? Cariño y reconocimiento. Claro. Es un que se traduce. En un post en Instagram. Pues para mí es ese. O sea, este es el principal problema. O sea, no el principal problema. Voy sin guión. ¿Vale? Estoy yendo sin guión. Tengo más o menos claro el qué, pero... Intento ser muy preciso con las palabras que uso. No es que este sea el problema. Es que esto evidencia el problema. ¿Vale? O sea, que lo máximo a lo que podamos aspirar los atletas de CrossFit o puedan aspirar los atletas de CrossFit es a que se les haga un post en el CrossFit de su país, como ha hecho Francia. Es el ejemplo exacto y preciso de la miseria que hay en este deporte. ¿Vale? Entonces, es una prueba más de que... Hice un vídeo hace tiempo de la burbuja de CrossFit. Me cayeron palos por ese vídeo. Cada vez es más cierto. Es muy lógico que nosotros, en nuestro mundo en el que entramos en Instagram, todos CrossFit. Salimos el fin de semana y todos CrossFit. Todos nuestros colegas hablan de CrossFit. Y cuando vamos a competir es el fin de semana. Claro. Es que existe algo más en este mundo que no sea CrossFit. Por supuesto que no. En mi mundo solo existe el CrossFit. Pero en el mundo real, en el que sale en Google Earth, el CrossFit es una mancha insignificante que ni se ve. Tal es así, que lo máximo a lo que puede aspirar uno de los atletas más grandes de este país, por parte de lo que sería la máxima representación de ese deporte en su país, es que le hagan un post en Instagram. O sea, es la demanda de Fabi, que es legítima, que puede pedir un post en Instagram. Y yo creo que CrossFit debería darle un post en Instagram. No cuesta tanto hacer un post en Instagram. Pero esa demanda es precisamente la evidencia más clara de lo poco que tenemos a vida de hoy como deporte. Y no os engañéis. No porque venga Reebok. No porque venga Nike. No porque venga... No son ONGs esas marcas. Esas marcas no van a potenciar CrossFit porque les apetezca. Si CrossFit se potencia, van a ir a coger lo que puedan de ese deporte. Y como consecuencia, lo harán crecer. Pero el primer paso lo tiene que dar el deporte en sí. Y a día de hoy, no me da la impresión de que este deporte vaya a crecer mucho más de lo que ya ha crecido. Por varias razones que ya he hablado en otros vídeos miles de veces sobre por qué creo que este deporte va a acabar siendo un deporte de nicho. Va a acabar siendo como el hombre más fuerte del mundo que se veía aquí en TV3 por las navidades. O como, no sé, deporte de nicho. Que van a haber cuatro locos o cuatro enfermos como nosotros y ya. Y no creo que traspase la barrera que ha traspasado el ciclismo, por ejemplo. Que lo practican cuatro locos, pero lo ve todo Dios. El fin de semana, el Tour de Francia. ¿Vale? En verano. Entonces, no sé si se puede aportar mucho más al tema, francamente. Creo que la demanda de Fabi es legítima. Pero que a su vez, tenemos que ser muy conscientes de que lo máximo que nos puede dar CrossFit España a día de hoy es ese post en Instagram del que están pidiendo. No creo que tampoco sea el trabajo de CrossFit España. Y ahí sí que me voy a cabrear yo si empiezo a dar dinero a los atletas. Ahí sí que me voy a cabrear yo. ¿Vale? Como mucho te puede dar un post en Instagram y ya está. Pero hay que ser muy conscientes de que el deporte que hemos escogido es este. Y que no lo podemos practicar porque nos vaya a dar. O sea, la única razón por la cual tenemos que practicar este deporte es porque nos apasiona. Porque nos enamora. Porque nos gusta de una forma inexplicable. Porque es lo único que vamos a sacar de este deporte que a día de hoy da señales de haber llegado a un estancamiento. Que salvo que se modifique el tipo de competición o se modifique el tipo de deporte. Se va a quedar así bastante tiempo bajo mi punto de vista. Porque llevo ya tiempo vaticinándolo, anticipándolo y viendo como parece ser que la cosa está así. Está encada de esta forma y ya está. Mirad, solo para que os hagáis una idea. Yo, hoy es miércoles. La polémica de Fabi saltó martes, madrugada, miércoles. ¿Vale? El lunes llegué al Vox a las 7 de la mañana. Y me fui a las 8 de la tarde. 13 horas en el Vox. El martes lo mismo. Entre medio, recibí la clase de las 6 y cuarto. Ambos días. Hablé con... Espero que no se me acabe la batería. Hablé con varios atletas. Múltiples atletas. Infinidad de atletas. Por WhatsApp, por llamada y por feedback. Me reuní con la gente de Raster. Y toda la gente que pasó por el Vox. Cero personas. Cero personas. Hablaron mencionado o no dijeron nada de una competición que había sucedido el siguiente semana. Llamada Budapalosa. La realidad que de este deporte a día de hoy es esta. Es un deporte de nicho. Y va a mover dinero de nicho. Y la repercusión que va a tener es de nicho. Insisto una vez más. Banco. Las palabras de Fabi. No creo que costara nada hacer un post. Pero al final era un post. Y esto es todo lo que podemos aspirar ahora mismo. Y insisto en el hecho de que no hace falta trincheararse. Eso no convierte ni en pro ni en contra de nada. Simplemente sigamos con nuestra vida. E intentemos observar las cosas con cierta mirada crítica. Y no dogmaticemos todos los temas que salgan a la palestra. ¿Vale? Chao. ¿Vale? 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 ¿Vale?